Una mujer fallecida y 37 personas más resultaron lesionadas al volcar un autobús en el que viajaban sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. El accidente se registró frente a la comunidad de Cointzio, cuando según los primeros reportes el chofer de la unidad perdió el control al tomar una curva descendente. En el lugar laboró personal de los servicios de emergencia para la atención a 19 de las víctimas, quienes presentaron lesiones que no ameritaron su traslado a un hospital y 18 sí fueron llevados por los paramédicos a diferentes nosocomios de la capital michoacana para recibir atención médica. La circulación con dirección a Morelia se cerró parcialmente por más de tres horas a consecuencia de este accidente.